Se metió contra un muchachito, contra un estudiante, y huyó de la escuela. Ahorita lo andan tratando de localizar a este maestro porque se encuentra en calidad desaparecido. ¿Lo agredió? Y esta historia, este hecho se registró el pasado martes en la secundaria técnica 77 de Nogales, del cual el menor de 11 años de edad resultó con heridas en el rostro. Se desconoce actualmente el paradero del agresor. Luego de golpear a su alumno en la secundaria técnica número 77 de Nogales, el profesor René Felizardo Oximea Cota no ha regresado al plantel escolar y se desconoce de su paradero. El hecho tuvo lugar el pasado 7 de marzo, informó Ilia Sugey González Almana, directora del plantel ubicado en la colonia Bellotas de la frontera de Nogales. Todo comenzó el martes cuando en el salón de clases el maestro apodado como El Bocho intentó quitarle un gorro y cubrebocas al alumno Luis Antonio de 11 años de edad en el turno matutino. Según narraciones, el menor contaba con un corte de cabello que no se permite precisamente en la escuela, lo cual fue notado por el maestro. Rebeldón también al chavito, rebeldón. Pero independientemente de lo rebelde que sea el muchacho, no tiene por qué agredirlo físicamente el maestro. Pero el menor se resistió y le dijo, maestro, tú no me vas a quitar el gorro. A que el menor, pues simple y sencillamente le respondía una y otra vez así al maestro, por lo que el profe le lanzó un vaso de cristal con agua, iniciándose un forcejeo entre ambos. ¿Qué pasó, profesor? Perdió la cordura. Le hubiera mandado a la dirección y que allá arreglaran el asunto, hombre. El caso es que ante esto el profesor propinó un golpe con un puño cerrado en el rostro del menor, derribándolo al suelo del salón de clases, causándole sangrado por la boca y lesiones por la nariz. Obviamente tenía una superioridad el maestro sobre este chavo de 11 años de edad. Este hecho causó trauma físico y mental al menor, malo que resulte, ¿no? La familia se va a agarrar de ahí y van a quitarle hasta la plaza al maestro, ¿eh? Yo creo. Según informó su hermana a través de redes sociales, lo que causó escándalo entre los internautas. Dice la hermana que va a tener un trauma mental el chamaco, ¿no? Ya por el resto de sus días. Oigan, pero el muchachito así como que una perita en dulce tampoco era, pues. El maestro le llamaba la atención y el muchacho tampoco respondió. Donde la cajeteó y feo el maestro fue cuando ya empezaron las agresiones físicas. Yo creo que fueron otras medidas las que debió haber tomado, obviamente. Es correcto. Desde el día del incidente, el profesor Oximea Cota no ha regresado a clases. Informó la directora de la secundaria técnica 77. Se sabe que el alumno, que algunos amigos personales lo han ido a buscar a su casa, pero tampoco aparece el texto publicado por María Estela en Facebook. Es el día de ayer, 7 de marzo. Mi hermano, 11 años, de 11 años, fue agredido física y psicológicamente por parte de este maestro René Felizardo Oximea Cota. Mi hermano es un niño muy obediente, dice. Y muy serio. Dice que ya tiene tiempo, que ya tiene tiempo tratándolo muy mal. Y él se callaba, no decía nada. Hasta que el día de ayer el maestro le tiró un vaso con agua en la cabeza a mi hermano. Este se enojó y se defendió. El maestro Bocho le pegó con el puño en la cara y cayó al piso mi hermano. Le lastimó la nariz, el cuello. Gracias a Dios mi hermano ya está bien físicamente, pero mentalmente no lo está, dice la hermana. Yo hago esta publicación para que vean la clase de maestros que tiene la CEP y haga justicia y lo difundan en la cárcel. Le falta un buen curso de ortografía a esta muchachita, como 200 faltas ortográficas en un párrafo de 5 renglones. Él da clases en la técnica 77 en Nogales, Sonora. Dice su hermana que el chavito es muy calmado, que es muy tranquilo. El caso es que, amigo del auditorio, se procedió a lo que se tenía que hacer. Inmediatamente el reporte. La directora de la secundaria 77, Ilia Sugey González Almana, informó que además que hizo un reporte ante las autoridades educativas y en este caso ante la Secretaría de Educación Pública. La directora informó además que la madre del menor interpuso una denuncia ante el Ministerio Público, ante la Fiscalía General de Justicia del Estado. Es correcto lo que hicieron, ¿eh? Oxi Mea Cota también fue acusado de escamotear dinero a los alumnos con el pretexto, pues el maestro también no cantaba malas rancheras. No, el perrito dulce también no era, maestro. Una fichita también, con el pretexto de comprar mapas, cosas que nunca hacía. A ver, denme dinero, chamacos. A ver, a ver, morros, ¿ya compraron? No, no hemos cooperado. Échale, cáiganle, porque vamos a comprar mapas. Y ya pasaban los días y los chavos, profe. ¿Y los mapas para cuándo? ¿Y los mapas, profe? ¿Dónde están? Tranquilos, los están imprimiendo, apenas los mapas. En diciembre pasado los obligaron a regresar el dinero a los alumnos. Se pusieron duros los padres. A ver, maestro, díjese de cosas. O regresa el dinero, a ver cómo les va. Ahora, lamentamos mucho este incidente y atenderemos tanto al niño como a la situación del maestro, haciendo el reporte ante nuestros superiores, comentó la directora González Almana. Explicó que se trabaja con psicólogos cada semana con los alumnos para atender sus emociones, lo mismo que también los maestros. Cabe mencionar que el presunto agresor es de edad, es el de la edad más avanzada de la secundaria técnica 77. Tiene 55 años, ya está viejo el profe, ya está viejo, y vive solo en la frontera, según se indagó en el plantel. La directora confirmó, además, que el menor afectado presenta actitudes negativas como desobediencia y rebeldía. Ahí está, pues. Ahí está. La hermana dice que es un niño muy serio, muy callado, muy tranquilo. Tenía que decir eso. No iba a decir que el niño era rebelde. Era un travieso. La única mamá que ha dicho que su hijo es muy travieso, muy inaguantable, es mi mamá, con el Emanuel. Lo reconocía mi amante, las autoridades de las que tú quieras, vos te dirías. No, es que yo sé que mi hijo, yo sé lo que tengo en casa. Yo sé lo que tengo. Pero es la única madre que yo sé que reconoce que su hijo era travieso, ¿no? Las demás, pues, para todos son... Y Emanuel llegaba enojado a la casa y decía, no, es que mi mamá, en vez de defenderme, me echa más tierra y todo ese rollo. Sí, pues, pero, pero, este, el resto de las mamás, aunque sepan que su hijo es un relajo andando, dicen, mi hijo es muy tranquilo. Para ellos es el... Es muy calmado. Es el perfecto. Luego de la pandemia, algunas cosas cambiaron, pero aún así nada justifica la actitud del profesor, señaló la directora. Es totalmente de acuerdo. Ahorita le vamos a comentar con este tema porque ya me está apurando acá el productor ejecutivo, mi amigo Alex.